A ver, a ver, a ver, que pasa, que pasa chiquitines, no queréis jugar ahora, queréis salir todos en el vídeo, a ver, a ver, a ver, oí Pasha guapo, este, digo perdón, Pasha es este, este era Badi, que tiene el pelo igual que su papá charlat, todo revuelto, oí esta es Tania bonita, y la Irina, la fantasmita, Irina, venga a jugar, pero jugar con los juguetes, venga, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién coge este juguete?, venga, a ver, ¿quién lo coge?, ¿quién lo coge?, ¿quién lo coge?, eso es lo que quiero, venga, mire, y aquí nos regalaron, nos regalaron una salchicha para cada uno, vamos chicos, ¿qué parece?, una salchicha para cada uno, venga, que nos lo regaló Guillermo, venga, ¿nos gustan las salchichas?, ¿no?, ¿no?, ¿nos gustan las salchichas?, venga, a ver, ¿quién la pilla?, ¿quién la pilla?, vamos, Badi, venga, que tú puedes, muy bien, muy bien, chico, vamos arriba, venga, que habéis desayunado muy bien, yo no sé dónde enfoco, porque veo los perros y enfoco las cortinas, pues sí que lo hago bien, a ver, a ver, a ver, ¿quién quiere esta salchicha?, venga, 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 a ver, uy, ¿uno está haciendo pis?, no, a ver esa salchicha, a ver, venga, que se pasea por la jaula y nadie la quiere, nadie la quiere, ¿quién da un durito por ella?, vamos, un mordisquito, nada, ni unos ni otros, es que quieren ser protagonistas, estás haciendo pis, Pasha, ya lo veo, claro, es que tienen su, no os gusta la salchicha, me cachis la mal, nada, que quieren salir en la foto, a ver, a ver esa carita guapa, a ver esa carita guapa, ay, qué guapo, Pasha, qué guapo es, por Dios, ay, la Irina, la Irina guapísima, mira, todavía sigue teniendo la manchita, mira, mira, el Pasha ya se ha puesto a comer las salchichas, este es Vadik, Vadik precioso, que tienes un pelo igual que tu padre, igual que tu padre, y esta es Irina, la Peque, la Irinita, eh, ala, ala, ya nos revolucionamos un poquito, que sí, qué pasa, hambre, no tenéis, que habéis comido, pero tela marinera, eh, tela marinera, venga, a jugar con las salchichas, que cada uno tiene por un lado, venga, a ver si sois capaces, vamos, venga, hombre, que os vean divertidos y alegres jugando, aunque haga mal tiempo, vamos, así me gusta, ole, ole, mis chicos, a ver quién lo pilla, venga, preciosidades, ay, qué cosita, por Dios, eh, 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 no, no, guerras personales no quiero, no, 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 lucha, curva, cuerpo, no, está prohibido, no, 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 muy bien, muy bien, mira tú, de dos a dos, anda que, anda que, así me gusta, venga, Irina, vamos, a por los chorizos, eh, 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 un poquito de calma, eh, revolución no, ¿vale? Shhh, cuerpo a cuerpo, nada prohibido, venga, ay, 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 por favor, ay, por favor, por favor, por favor, ay, 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 mira, estos dos están intentando morder lo que encuentran, otro haciendo pis, se muerden las orejas, el rabo, el pito, lo que pueden, claro, venga, venga, vamos, 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 mira, mira cómo juegan estos, ahí cómo juegan los dos a morderse, mira, la pata, la no sé qué, muy bien, así me gusta, pero sin chillar, cuidado con esa patita que se ha salido de la jaula, no os hagáis daño, a ver, ¿quién quiere un trozo de esa chicha? La chicha, la chachicha, eso es, holo, 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 así me gusta, venga, que ya estáis más fuertes, muy bien, muy bien, vale, chicos, vale, bueno, bueno, ya veis cómo juegan mis peques, ¿eh? A ver, me miráis todos un poquito, a ver, venga, una miradita todos aquí, aquí todos de pie, venga, a ver, ¿qué me falta? A ver, Irina, ven aquí, así, muy bien, has cogido las chichas, muy bien, muy bien, mira, mordemos ya.